El Ramón Sánchez-Pizjuán fue escenario la pasada jornada de un encuentro trepidante. Sevilla y FC Barcelona disputaron probablemente el partido más espectacular de lo que llevamos de temporada. La exhibición de Messi, Vitolo y compañía contó además con un público de lujo. El reparto de la serie de televisión más premiada del mundo, Juego de Tronos, pudo disfrutar en Nervión, sin duda, de uno de los partidos de fútbol del año. Tanto Sevilla como Barça demostraron que se acerca el invierno. Pero la Liga está más caliente que nunca. La Liga está más caliente que nunca. Juego de Tronos